En un comienzo, la inasistencia a la rendición de la prueba preocupó a las autoridades educacionales, situación que solo en parte se subsanó en su segunda jornada. De los dos establecimientos que no rindieron el test en primer día, solo la escuela de Plasilla recuperó participación con 52 alumnos, mientras que el recinto de las Dunas persistió en su negativa, con un triste récord extra de 10 profesores en paro y funcionando apenas con el kinder primero y segundo básico. Continuamos con una escuela que no pudo atender alumnos, porque no llegó alumnos de octavo año a su CIMSE, que la escuela había las duras. El resto de las escuelas los niños han vuelto, por tanto diríamos que se ha ido normalizando el tema de la asistencia a alumnos a rendir su prueba a CIMSE. Otra de las escuelas más afectadas, de acuerdo al diagnóstico del Departamento de Educación Municipal, fue la Pablo Neruda de Cerro Alegre, que de un curso de 34 niños, apenas 12 rindió al CIMSE. Semejante panorama se observó en movilizadores portuarios, donde solo 43 estudiantes de un total de 104 llegaron hasta su aula. Vamos a esperar lo que diga el Ministerio de Educación al respecto, y en base a eso vamos a tomar algunas decisiones a nivel de gestatura, para ver cómo se apoya la escuela y se apoya a los alumnos. Los antecedentes serán evaluados desde el Ministerio y pronto se vislumbrarán acciones para evitar que esto se repita en el CIMSE del próximo 17 y 18 de noviembre. Esperamos que la situación vaya mejorando desde el punto de vista de la atención de las escuelas a los alumnos, y que los apoderados envíen a sus alumnos a las escuelas, están siendo atendidos por profesores, para que ellos puedan transmitir sus CIMSE sin ningún problema, y decir a la atención que les corresponde, como debe ser. Se espera que la próxima semana sea más amplia la participación de los estudiantes de cuarto básico, en el marco de una accidentada prueba que sufrió atraso a causa del paro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!